Pymes, Perú Vamos a explicar más adelante con los técnicos el valor que tiene esta planta y de lo que puede significar para el desarrollo de una agricultura rentable en esta parte de la costa de nuestro país. Vamos a avanzar a conocer otros productos que se encuentran en estos campos y luego los técnicos y los dirigentes nos explicarán de qué es lo que tienen proyectado desarrollar en esta parte del país. Nos encontramos en la ciudad de Trujillo, recorriendo el norte, identificando capacidades, potencialidades, desarrollo y justamente emprendedores, emprendedores que definitivamente dejan huellas para conocer, aprender, enseñar al desarrollo de nuestro país por un país competitivo. Hoy conversamos con el ingeniero Jim Ruiz García, gerente general de Faitraza, Perú. Interesados en conocer, ¿de dónde viene el ingeniero Jim Ruiz? ¿De qué parte de nuestro lindo norte? Bueno, yo soy natural de Mayaritos, un pueblo pequeño perteneciente a la provincia de Suyana, a 10 minutos de la ciudad, en el departamento de Piura. Ahora, yo me atrevería pues a preguntar en qué escuela especializada, en qué centros especializados inició su educación, porque tenemos lo referente a su trayectoria realmente de admirarlo. Bueno, yo estudié en la escuela de mi pueblo, en el Complejo Educativo de Mayaritos, una escuela local, pública, y mi secundaria la realicé en el Colegio San Pedro Chanel de Suyana, de Padres Maristas. Eso es una muestra de que no todos los que estudian en universidades nacionales se quedan como empleados, es el revés. Yo creo que es entonces el emprendedor, la característica, la formación de casa. ¿Los padres incidieron mucho en su, digamos, en esta formación de éxito? Bueno, prácticamente el 100% de mi familia es una familia de campesinos, de productores. Pero mi padre me dijo siempre desde muy chiquito que no me iba a dejar tierra como herencia, sino educación. Nosotros hemos llegado aquí en este recorrido por el norte, haciendo obviamente algunas averiguaciones primero, y encontramos a esta empresa de la cual usted es gerente general. Cuéntenos un poco, Fertraza está solo en el Perú, está en otros países. Es importante que nos cuente. Sí, bueno, Fertraza es una empresa de capitales suizos. Literalmente significa comercio justo para Sudamérica. La empresa fue fundada bajo los fundamentos, disculpen la redundancia, bajo los principios de comercio justo. Está presente en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Turquía, próximamente en Colombia y en Ecuador, además de Perú, obviamente. Y también tiene oficinas de importación en California, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. ¿Cómo inicia esto? ¿En qué momento, en qué lugar se da origen a este crecimiento a nivel internacional? Porque usted no nos está hablando de Europa, no nos está hablando de Sudamérica, no nos está hablando de Norteamérica. Bueno, originalmente Fertraza tiene una matriz en Suiza, porque le comenté que era capitales suizos, y luego su principal oficina de exportación fue México. Después abrieron Argentina y el tercer país donde empezaron a replicar su modelo fue Perú. Gracias a Dios, los peruanos le hemos dado un impulso tan fuerte a la empresa, que producto de uno de nuestros programas, con Banano Orgánico, uno de nuestros socios, o uno de nuestros clientes, tomó la opción de asociarse con nosotros y se fundó Fertraza Europa. Que fue el inicio de la integración vertical de la empresa. Luego de Fertraza Europa, se creó Green Planet, que es una importadora para todo lo que son los productos frescos convencionales. El año pasado se abrió Fertraza Sustainable Food, que es una empresa dedicada a lo que son los procesados, los alimentos procesados y los granos, puré de mango, jugo de maracuyá, puré de banano, quinoa, chía. Este año la empresa compró una importadora holandesa y le cambió de nombre por Fertraza Holanda, que es la importadora en Rotterdam, encargada de todo lo que son los productos frescos, a excepción del banano. Y también se cuenta con Fertraza USA, en California, en Norteamérica, que es nuestra importadora para banano, mango, ginger. ¿Qué productos son los que viene desarrollando en el caso peruano? Bueno, mi anterior experiencia laboral es en el mundo bananero, del cual vengo. Y tuve la suerte de representar, por dos veces, ser gerente general de dos de las mejores asociaciones bananeras de mi pueblo, de mi provincia. Por tanto, el banano es un elemento importante, con el cual la empresa ahora tiene un programa de ocho contenedores por semana y una proyección para quince contenedores por semana en el 2014. Por lo cual, estamos ahora trabajando muy fuerte en desarrollar nuevos grupos de productores para aumentar nuestros volúmenes. Hacemos mango orgánico y comercio justo. Hacemos palta, que una de las razones de tener oficina aquí en Trujillo es por eso. Aquí en Trujillo desarrollamos, desde el 2010, a las dos primeras organizaciones de pequeños productores de palta orgánica comercio justo. Las dos únicas que existen en el Perú fueron promovidas por nuestra empresa y tienen contratos de cinco años con nuestra empresa. Adicionalmente, hacemos ginger en la zona de Pichanaki, en Junín, y ahora nos estamos expandiendo para hacer quinoa y chía. Además, tenemos algunos proyectos pilotos con productos exóticos, en donde la estrella esperamos que sea nuestro agua y manto. Ingeniero, a veces se comenta que la producción orgánica, por el mismo uso del tipo de abonos, no tiene el mismo rendimiento. Yo estoy hablando en materia de cantidad, porque la calidad es indiscutible. ¿Qué nos puede usted informar? Yo creo que depende de la óptica con que uno mire el negocio orgánico. Si nosotros queremos mirar la óptica orgánica desde el punto de vista de los grandes fundos, que transforman grandes extensiones seriasas en productivas, quizás no es la mejor opción. Pero si nosotros miramos la agricultura orgánica desde la óptica del productor, que realmente, usando su tecnología ancestral, ya hace agricultura orgánica, pero no tiene un sello que lo identifique, y además no tiene un precio mejor por el producto que está desarrollando, obviamente uno va a encontrar que la agricultura orgánica es la oportunidad para el pequeño productor. Nosotros nos encontramos a diario con cientos de productores que tienen productos excelentes y que están en la pobreza porque no tienen canales de comercialización. Nuestro compromiso y nuestra misión es conectar a esos productores con el mercado, porque el mercado necesita los productos que ellos tienen. Lo que pasa es que ellos no lo saben, y si lo saben, no tienen las herramientas para llegar a este mercado. Y ese es nuestro compromiso, desarrollar las tecnologías y las capacidades en el productor para que su producto llegue a los mercados y reciba un justo y precio. Por eso es que estamos en comercio justo. De hecho, el tema de comercio justo cumple varios elementos importantes que ayudan a la real inclusión social y económica de los pueblos. Usted ha mencionado al distrito de Pichanac, en la selva central. Bueno, yo he estado hace pocos días por ahí, pero viendo otros temas, como el sachainchi y el tema del café. Sin embargo, cuéntenos, ¿allí usted está trabajando una cadena productiva con agricultores? En el distrito de Pichanac, nosotros tenemos un aliado, que es la asociación Natural Green, dirigida por un ingeniero molinero que es de la zona, que viene desarrollando una pequeña empresa, hará unos tres años, con un sentido muy profesional. Al estar Junín, un poco lejos de nuestro radio de acción, necesitamos allí un fuerte aliado. Lo hemos encontrado en ellos y estamos viendo que la empresa está creciendo y que nosotros somos parte de ese crecimiento porque les podemos asegurar a ellos un mercado, con relaciones serias, buscando siempre ganar, ganar dentro de nuestro quehacer. Pero ahora estamos, como empresa, creciendo lentamente hacia Satipo y también hacia la Merced, con nuevos socios que creemos vamos a lograr desarrollar un mercado interesante en los próximos años. Pero de todas maneras, la filosofía de la empresa es ir paso a paso. Con Natural Green, que es nuestro aliado natural en la zona de Pichanac, hemos ya consolidado un mercado. Ahora estamos desarrollando nuestro primer envío de Ginger Orgánico a Europa, lo acabamos de hacer la semana pasada. Un container. Un contenedor de 1.344 cajas. Esperamos que tenga una buena acogida y esperamos poder desarrollar un mercado para sumar a más productores y más empresas. Competir con el producto chino ahí, ¿no? Bueno, básicamente la competencia con el producto chino sería una competencia de precios, porque en cuestiones de calidad no creo que los chinos nos puedan competir a nosotros. Disculpenme la falta de humildad.